don bernabé y ahorita que ha estado lloviendo que no ha podido venir a la mil porque es lo que ha hecho descansar dormir dormir y comer y comer gracias a dios que a nosotros nos ha faltado la comida bendito dios y mire y don manuel ponce yo le estuve llamando pero no me contestó quizás no le pega mucho la señal ahí verdad como algo bastante montañoso y donde él vive pero miren si aquel día fuimos a la casita de don de don manuel miren yo no conocía realmente ahí pero me gustó bastante la casita de don manuel porque está bueno está bastante retirada verdad desde la ciudad o del pueblo más cercano pero qué tranquilidad con la que vive don manuel ahí así es que al ratito lo voy a visitar incluso anduve buscando chilito chiltepe cuando fui no lo encontró pero un día después me los fue dejaron de don bernabé ya los pegué fíjense si ya están pegaditos o sea ya están sembrados verdad los tres palitos que me regaló ya están ahí a tres medios y sabe que ese palito chiltepe si lo ando buscando yo no ahorita vamos a vamos a tener cuidado ahí y cuando ya estén listos vamos a echar una sopita de frijoles porque el chilito chiltepe es rico con con frijolitos ah de veras no sé porque el pájaro se comen chile ajá y igual pues pusear el suelo el suelo o sea que si uno siempre las semillitas no mira eso no lo sabía mire cada día que sale uno aprende cosas nuevas sí porque yo pensé que sembrando el chilito chiltepe sea a la semillita podía darse pero no entonces bueno eso le vamos a decir a don manuel ponce también porque él también ya sabe mucho de eso y ahorita qué es lo que está haciendo yo sí y para que le pegue el sol de la orilla a los que están hasta el fondo sí me estoy fijando pero qué bonita se ve la milpa no pensé que estaba así la milpa fíjense sí de 21 días ya voy a llegar yo voy a regar un día con banano con joliar y un día para el sacate